La primera semana santa. La primera. La primera. ¿Es tu perro, chico? Oh, es de mi madre. Debería estar con correa. ¿Está? No la veo. Aquí está, mire. No la veo. ¿Dónde? Es una correa invisible. Por supuesto. El perro tiene que estar con correa en lugares públicos. Puede morder a alguien. No, hasta que yo se lo ordene. ¿Quién es tu padre? Tú no lo conoces. Eres huérfano, ¿no es verdad? Óyeme. Cuidado con lo que haces. Es mejor que no te metas en ligos porque estaré vigilándote. Claro, claro. Típico. Mucho y poca plata. Ganaste mucho dinero hoy. Tal vez cuando él se vaya. Nadie está pensando en comer por ahora. ¿Quién se irá? ¿No sabes lo que pasa en la colina? Acabé de llegar. El tipo ese de Galilea. Hay un tipo de Galilea que está en la colina. Por eso nadie compra tus gallinas. Y yo tendría que adivinarlo. ¿Qué es esto? Un juego. ¿Qué tipo de Galilea crees que podría perjudicar mi trabajo? Ah, el panadero. Si otro panadero como Jesús me perjudica de nuevo, entrego mi licencia y me voy a criar ovejas. Increíble. Él solo tenía pan duro y algunos pescados. Unos seis, creo. Ya, cállate. ¡Plaf! Hizo aparecer tanta comida como para alimentar media judea. El pan estaba un poco duro. Pero comí tanto aquella noche que... Oye, lo que él hizo perjudicó mi trabajo. A mí no me importa lo que le hagan. ¿Y dónde está? Allá arriba. ¿No matarán solo porque perjudicó tu trabajo? Podría ser. No lo entiendo. Mira a esta gente. A nadie se le ve preocupado. A nadie se le ve preocupado. Es porque está clavado en aquella cruz. Crucificaron al panadero. Exactamente. Espero que al volver a sus casas les dé ganas de comer, ¿no? Tiene sentido, pero... El mundo anda al revés, ¿sabes? Ayer el rey, el gran jefe, se levantó delante de toda la gente y dijo, Bueno, ¿a quién condenamos? ¿A Barrabás o a este Jesús? Condenaron al panadero. ¡Fígurate! El mundo está igual que Babilonia. Te lo juro, ya nada tiene sentido. Nada. Y él estará muriendo ahora. Bueno, conoces a los romanos. Ellos lo clavaron en una cruz. ¿Y yo? Estoy perdiendo dinero a cada minuto. ¿Qué le voy a decir a mi mujer? Dime. Esto está acá. ¡No! 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 ¡Gracias! Yo lo conocí, ¿sabes? Cuando repartió comida En la montaña, increíble Él solo tenía pescados y pan Y de pronto hubo comida para toda la provincia Sí, me acuerdo de él Un tipo muy bueno y amable Parecía pobre, ¿sabes? Supe que revivió a gente muerta Yo no lo vi Pero lo escuché Te lo juro, es verdad Todos estaban hablando de eso Y ahora lo crucificaron No es justo No, señor ¿También conoces a su madre? Ah, claro que la conozco No tan bien, pero No sé quién es Aunque nunca he hablado con ella Cálmate No llores Todo terminará bien Sabes cómo son las cosas Él va a morir Él va a morir Los odio, estúpidos romanos Ellos son los culpables, ¿verdad? No fueron los romanos Fue él mismo No, son los malditos romanos Son tan cobardes Tardes ¿Y tú estabas allá? En la montaña ¿Lo oíste? Todo lo que dijo Pero primero comí un poco Entonces, ¿te acuerdas que dijo bienaventurados? No sé, me acosté muy tarde anoche Debes haberlo oído No recuerdo todo Déjame pensar un poco ¿No lo recuerdas? Sí Algo de bienaventurados, ¿verdad? Dijo algo así como Bienaventurados los bondadosos Bienaventurados los que sufren Yo no recuerdo eso Bienaventurados los que son insultados Bienaventurado eres tú Cuando la gente te ofende y te persigue Regocíjate Regocíjate y alégrate Regocíjate y alégrate Porque serás recompensado en el paraíso ¿No lo recuerdas? No recuerdo todo Mira Él es Jesús de Galilea El panadero Jesús, rey de los judíos ¿Jugamos? ¿Por qué no? El ganador se queda con todo Todo no es mucho Cuando éste se muera Sólo dejará esta ropa ¿Y onda? Eso era de él Realmente lo conocías Padre, perdónalos No saben lo que hacen Eso no tiene sentido ¿Quién eres tú? Lo oíste Él dijo Perdónalos Allí está Con esa mujer El ladrosuelo Es él Y su perro sarnoso Discúlpeme No quisiera faltarle el respeto Pero este hombre dice que su hijo le ha robado su cartera Afirma que este niño que está con un perro Le robó su cartera Como si yo no tuviera otra cosa que hacer Que correr atrás de niño con perro ¿No ven que allí hay un hombre muriendo? Yo sólo cumplo con mi deber Nuevamente, lo siento Parece un buen hombre No sé por qué lo hacen Él se llama Jesús No puedo creer que dejará escapar a este ladrosuelo No es posible Mire Escucha Este bandido me ha robado Por favor, mire Solo es un galileo loco Que dice que es Dios ¿Está bien? Que lo cuelgue Es lo que se merece Que lo cuelgue Esta señora está sufriendo Y usted sólo piensa en su cartera No tiene corazón ¿Cómo que no tengo corazón? Tú eres uno de nosotros Oye, tú no eres el Cristo Entonces, vamos hombre, sálvanos Rufus, no tienes miedo de Dios Nosotros tenemos un castigo merecido Pero Él no ha hecho nada Jesús Acuérdate de mí Cuando llegues a tu reino De verdad te lo digo Hoy estarás conmigo en el paraíso Va, vámonos, va Vamos La ley ha sido hecha para protegernos Estos bandidos no pueden andar sueltos por la calle ¿Qué ha oído usted? ¿Ah? ¿Qué quieres? Lárgate ¡Ya! Lárgate Algún día los voy a atacar ¿Qué te pasa? Sé que te pone nervioso Ah, pero algún día lo voy a agarrar Le voy a pegar así y así Le voy a romper la nariz Y entonces yo ¿Has visto un fantasma? Estás pálido ¿Qué te pasa? ¿Te encuentras bien? Sí, es que dormí poco anoche Estamos jugando, vamos ¿Vienes? No he desayunado ¿Qué novedad? Nadie desayunó ¿Vamos? ¡Aquí, aquí! ¡No salió como dijiste! ¡Él murió! ¿Has visto? ¡Muyó! ¡Ven, Matán! ¡Bien! ¿Y dónde lo pusieron? ¡En una tumba! ¡Lacrada con piedra! Hasta ahora no sé tu nombre, pero... ¡No, me constraño! Tú eres uno de nosotros, ¿verdad? ¡Ven, Matán! ¡Sí, ven! ¡Ven a jugar, Natán! Mi nombre es Natán. Todo terminó, ¿no? Siéntate aquí. Siéntate. No es el mismo desde ayer. Era un perro muy arisco. Y ahora, míralo. Mira, lo siento. Me refiero al panadero. Yo sé que no hizo nada de malo. No tenían derecho. No tenían por qué hacerlo. Casi siempre es así. Los inocentes son más sagrados, ¿sabes? ¡Tú lo has visto! Por supuesto. No. Tío, de verdad. Cuando lo miraste, ¿lo viste? Sí. Claro. Yo lo vi. Y ahora... se fue. ¿Estás segura? ¿Estás segura? Los vi lacrando la tumba. Puedes ir a verlo. Ve por ese camino hasta la tumba. Por favor. Quiero que lo veas. Ayer vi algo en tus ojos, algo sincero. Tú lo viste de verdad. Él no era un hombre común. Yo no sé qué era él. Pero ahora... está muerto. ¿Verdad? Ve. Por favor. Por mí. Pepe. ¡Ah, ja, ja! Sali aquí, chico. Nadie puede estar aquí. ¡Vete! ¿O quieres que te corte los brazos? ¡Y anda! ¡Vete! Eres sordo. ¿Qué te pasa? Voy a asar a un ladrosuelo. Estoy perdido. Escucha, pillo. No... Viniste aquí para llevarte el cuerpo, ¿eh? Eres uno de sus discípulos, ¿no? Típico de ellos Mándan a un chico para hacer el trabajo sucio ¿Qué cuerpo? El rey de los judíos Hagamos algo Ven aquí, te dejaremos llevarlo, ¿bien? Puedes llevarte a tu rey, el gran salvador judío Pero después pon la piedra en su lugar Vamos, saca la piedra de su lugar Él hacía milagros todos los días Tú también puedes hacerlo Vamos, vamos, muévela Ahora dile a tu gente Que si pueden pasar por nosotros Que si no pueden pasar por nosotros Puede llevarse a su gran salvador, vuestro rey Que ya está despidiendo mal honor A ver si lo logra Él murió, ¿verdad? No puede ser ¿Qué quieres decir? No importa Mientras viva Voy a creer en él Pero él murió Pero está En mi corazón He visto la piedra Es enorme Él está muerto ¿Por qué no vienes conmigo, Natán? Algunos de nosotros vivimos juntos en una casa Tú lo viste, yo sé que lo viste Lo noto en tus ojos Mira Él está muerto Lo siento Ven conmigo También puedes seguir su camino ¡El panadero ya murió! ¡Oye, déjale! ¡Oye, déjale! ¡Este, véte, véte, véte! ¡Oye, déjale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde? ¡Ven a callar la paz! Venga, ¡venga! ¡Ven a callar la paz! ¡Cuidado! No. No está. ¿Quién? Jesús, su cuerpo, ellos se lo llevaron. No sé qué hicieron con él. ¿Quién lo llevó? Los romanos, los fariseos, las autoridades. No lo sé. Solo sé que él no está más allá. Se lo llevaron. ¿Por qué lloras? O sea, ¿dónde lo llevaron? Quiero saber. María. Maestro. Todavía no. Ve. Cuéntale a los otros. Él está vivo. Resucitó. El tipo está vivo. Él está vivo. Él está vivo. Él dijo mi nombre. Lo vi caminar, respirar y sonreír sin ningún dolor. Él está vivo. Él está vivo. Él está vivo. Yo sabía que resucitó. Y ahora he oído y he admirado. Mi corazón ha creído que... Está vivo. Él está vivo. Él está vivo. Sí, Él está vivo. Él dijo mi nombre. Él está vivo. No vi caminar, respirar y sonreír sin ningún dolor. Él está vivo. Yo sabía que resucitó. Yo sabía que resucitó. Y ahora he oído y he mirado. Mi corazón ha creído que... Él está vivo.